¡Hola amigos! Soy Sword and Mark y vamos a continuar nuestra aventura aquí, en Dragon Quest 8, al película del Rey Maldito. Lo dejamos por aquí. Me han salido una especie de monstruos ahora, que por desgracia me han salido y no he podido hacer nada. Me he dado cuenta que no estaba grabando y no se ha grabado 15 segundos, de acuerdo, que no es para tanto. Y no pasa nada. Estos son rinozarados, de estos que tienen un huevo de defensa, pero poca vida, o sea que tampoco pasa nada. Vale, estaba aquí abajo, esa es la entrada y he subido esta escalera, así que no pasa nada. Esta puerta no estará abierta, de acuerdo, podéis observarlo, que no está abierta. Así que vamos por esta y entraremos dentro de la torre. Muy bien, este se puede considerar el primer... la primera mazmorra del juego. Es que es muy corta, de acuerdo, y tampoco se puede considerar como mazmorra. Llevat cuidado... mierda. Llevat cuidado con este bicho porque puede hacer ataques como ese, ataques múltiples. Que pueden quitar bastante vida. ¡Vamos! El ataque pestilente, el aliento pestilente, puede... Puede quedarte dormido, ¿de acuerdo? Así que llevad cuidado porque os pueden joder si os duermen a los dos. 30 de experiencia, perfecto. Vamos a ir por aquí. ¡Ajá! A ver qué hay por aquí. Este cofre es el de... Creo que es el mapa, si no me equivoco. Es el mapa. Y ahora podéis ver el mapa, no es tan difícil. Así que tranquilos. Estas son tumbas, no sé si se pueden... Me durimos cicatrizantes. Dos me durimos cicatrizantes. Pueden hacer mini curación, pero no sacan nada, así que... No son una... una fuerza aparte. ¡Uh! ¡Este es uno! Pueden esquivar bastante. ¡Op! Muerto. Eso, eso, mi curación. Pueden hacerlo, ¿de acuerdo? Es bastante raro, pero pueden hacerlo. ¡Bien! Saviencia. Vamos a ver esto. No, no se puede ver. Tranquilos. Vamos a ir por aquí. Por aquí hay un sitio que está cerrado, así que no entréis. O sea que no se puede pasar. Vamos a ir por aquí. Si queréis observarlo podéis verlo, pero no se puede pasar y yo no voy a ir. Vale. No, 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 no. Antes de nada, esta es la puerta que no se puede pasar antes. Podemos desencasquillarla e iremos un poco más rápido, ¿de acuerdo? Cuando tengamos que volver. Vamos por aquí abajo. Y aquí habrá un huevo de cofre y un huevo de tinajas y barriles. Esto es una simienta de agilidad. Aumenta la agilidad, como dice. Rompe, 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 rompe. Quien me vea hacer esto. No puedo meter la mano dentro del barril y saber si hay algo. No, tengo que destruirlo. ¡Bum! Destruirlo. Así que... Es que... ¡Sword romper! Vamos a ir por aquí arriba. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vamos a ir. Y ahora sí que vamos a ir por arriba. ¡Por arriba! Vamos a ir por aquí. Eso es. Y llegar aquí. Muy bonito. De acuerdo, vamos a ir por aquí. Y vamos a entrar aquí. ¿Podéis dar la vuelta a ver si hay algo? Creo que no. Me voy a abstener un poco, porque no quiero que se haga gameplay un poco largo. Vamos a ir aquí. ¡Wiii! Creo que... Aquí hay... ¡Oh, diablillo! La técnica del diablillo. Solo puedo hacer este ataque, de acuerdo. Es un ataque bastante poderoso. Pero solo puedo hacer este ataque. Así que... Lleva tranquilidad. Eso sí. Curaros. Ahora tenéis que curaros. Porque estamos a la mitad de la vida. Tenemos que curarnos, de acuerdo. No tentéis a la suerte. Porque os puede salir el tiro por la culata. Y... Y... Morir. De acuerdo. Vamos a ir aquí. Vamos a curarnos. Si total curar cuesta 2 de PM. Y... Nos cura al tope. Así que... A curar se ha dicho. ¿No había aquí algo? Estar arriba. ¡Buf! 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 Una técnica para esto es luchar y mentalizar a su gordo un par de veces. Y que hayan... ¡Vamos! ¡Multimuerte! Tú dices, ¡Multimuerte! ¡What the fuck! Y no tienes suficiente PM, ¿vale? Eso de ataque no nos pueden hacer. Si nos pudieran hacer sería una puta barbaridad. Para este nivel del juego, quiero decir. ¡Oh, Dios! Tranquilizaros con... Tranquilizaros con los otros. Porque no nos puede hacer nada. Mentalizar de nuevo. Vamos a defender. Este es el ataque más potente que os haya. Sin duda. Quita una... Quita bastante. 15 a los dos. ¡Súper explosión! Tú dices, ¡What the fuck! ¡Súper explosión! Tampoco tiene PM. Suficiente. Vamos a subirnos uno más, ¿de acuerdo? Para estar... Para estar seguros. Mentalizar y defender. Vamos un poco más rápido. Espero que no me maten. Y ya está. De acuerdo. Los matamos enseguida. Por esto es tan bueno el... Joder. El Boomerang. Por eso es tan bueno. Porque puede destruir a los enemigos enseguida. Y puede ahorrarnos... Ahorrarnos bastante tiempo. Y bastantes penurias. Dentro de nada aprenderemos un ataque muy, muy guapo con el Boomerang. Vamos ahí, por aquí. Y por aquí. Dentro de nada, como estoy diciendo, aprenderemos un ataque con el Boomerang bastante, bastante poderoso. ¡No hay nada! Vamos por aquí. Que golpea a los enemigos muy fuerte. Y cuesta poco de PM. Poco. Que ahora es mucho. Pero bueno. Vamos a matar a estos. Estoy muy violentado. Vamos a ir más rápido. Porque ya hemos visto todos los monstruos que pueden salir. A probarte. Como he dicho, pueden esquivar bastante. Como han hecho ahora. Vamos a subir. ¡No! Uf. Esto es tener cuidado. ¿De acuerdo? Es que no debería haberlo hecho, tío. Como ves, quita muchísima, muchísima vida. ¡Bien! Hemos subido. Perfecto. Vamos a subir en Boomerang. Y Langus también sube, de puta madre. ¡Uy! Cinco en hachas. Subimos las cinco en hachas. Y continuamos. Por aquí. Bueno. Ya estamos casi, casi llegando al final de esta mazmorra. Como habéis visto, es bastante fácil. No pueden moverse. Cuando no pueden moverse es que en un turno no pueden atacar. ¿De acuerdo? Son súper rápidos también. Madre mía. Lo doy por aquí. Y vamos a ir primero aquí. Y vamos a abrir este cofre que contiene, si no me equivoco, un escudo de escamas. Ya sabía que salió un escudo de escamas. He comprado dos porque más en adelante vamos a necesitar uno extra. Incluso dos extra. Así que cuidado. Otra vez. Vamos a atacar. Un poco rápido. Con la cámara rápida es bastante guapo, tío. Bastante fácil. Y estas batallas no te las comes tan fríamente, como digo yo. Así que aquí. Aquí. Y... ¡Joder, hermano! Vamos a matar a estos últimos. ¡No! ¡Ataca a Yangus, tío! ¡Mini curación, hijo de puta! ¡Puta técnica! ¡No da mini curación a ese, tío! Vale, vale, vale. Bien. Ya está. ¡Be careful! Vamos a ponernos. Aunque ya estamos al final. No nos van a salir más monstruos. Vamos a ir aquí. Y ya hemos llegado, baby. Ahora habrá una escena que se cortará. Y a lo mejor la veráis ahora, ¿no? Pero un poco en adelante. Habrá una escena que se cortará, ¿de acuerdo? La cortaré yo porque creo que no se ve muy bien. Pero esta sí. ¡Mira! I guess thieves need to be quick on their toes, but you won't get away from it. Come on! Come on! There you go! Look into the statue's eyes. The truth lies within. The day I died, the door to the tower was already open. I thought it was strange. So I decided to look around, and that's when I saw him. And now you have seen what the statue saw, my friends traveling. I don't understand it myself, but it seems the statue of Alexandra has been awaiting your arrival. If the memory of my tail can serve you on your quest, it would bring great relief to my soul. My stay here is coming to an end. It's time for us to part. No! Alistair! Don't leave me! One final thing, Jess. Mother may try to stand in your way. Nevertheless, follow your heart, and do as you must. Farewell, my little sister. What a tragic affair. There can be no question. This is Dol Negus' treachery. Oh, blimey! It would appear that Alistair also wishes us his. This sacrifice shall not be in vain. Now, we have yet another reason to stop Dol Negus' treachery. I shall await you by the carriage. Cheerio! Oh! I really have to apologize for my behavior. We'll talk more later, but I need to be alone. Well, let's go back to the aldea. Now we can use Telewido. Now we can use Telewido. Now we can use the rapid gunman to the aldea. Let's go back to the aldea. Let's go back to the aldea. Let's go back to the aldea. And, as you can see, he's here busy. Let's go back to him. Oh! You've come back! You've been back to years. I've been worried about me. In fin, where is Jessica? Hmm, in serious? You've seen the torre? Well, it could be better. But he said that he would come back. That's what I like more. Thanks for your help, Sword. At the beginning has been a bit pesado, but I suppose it has resulted in the fiel. You're a tonto, tío. Well, we can... Oh! 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 Ahí está Jessica hablando con su moma. ¡Puede ahí! Esto es un tema de familia. La señora te atenderá. ¡Suscríbete! Voy a preguntarte de nuevo, Jessica. ¿Estás entiendo de compasión? ¿No te atenderá al mismo? ¡No esto de nuevo! ¡Suscríbete! ¡No puedo creer que incluso tengo que decirlo! Pero todo lo que puedes pensar es tradición y las obligaciones de familia. ¡Avenga! ¡No te atrán esta locura de momento! ¡No eres una señora joven, no una mujer! ¿Tú realmente piensas que Alistair quería esto? ¡Avenga! 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 ¡Es obvio que no hablas con ti, pero! ¡Avenga! 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 ¡Vamos! ¡L millionaire! La misión de guardar mi acero está termineado. ¡Lista huelga vertido en el lugar PDGENA! ¡Avenga! ¡El consejo está terminado! Bueno, ahora se va Bueno, voy a ir Gracias por ser una buena mamá ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Quién eres? ¡Such a pity! ¿Pity? ¡What are you talking about? ¡Who are you? ¡Answer me! Me? ¡I am Dulmagus! ¡And I was referring to the fragility of human life! ¡Fragility! ¡What do you mean? ¡My... ¡My sword! ¿Qué? No puedo tirar mi espada. Dije que es una triste triste. Es una triste 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 que una estrella brillante como tú debería encontrarme. ¿Qué has hecho para mí? Dolmagus, no te olvidaré esto. ¿Qué? ¿No te olvidaré mi nombre? Tú eres demasiado amable. Voy a volver el favor y recordaré tu también. Ahora, vamos a terminar esto, antes de sentirme más triste. ¿Qué? 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 ¿Qué?